Yo TV los amo, nomas ese pinche Tesla, váyase mucho a la vez Claro que si, mira ese es mi hombre wey, bueno mi compañero Wey que pedo, como te sento lo del COVID wey? En exclusiva, la verdad no me digo mucho, yo siento que tenía bastante level y me jodio los sentidos bien level Oye pero tu no andabas en España? En la FMS? Yo vi que ayer estaba con Casey Owens, le tiraron a dos bro, ya hay dos para la Liga de Atenso bro, entonces yo ya mandé mi aplicación, tu sabes Ahora estamos esperando la respuesta de FMS Alemania y ojalá El MC Buss, el de la misma batalla con el Mao, el garza con panza El garza con panza, porque te pareces al garza? Tengo un poco de panza Un poco de panza Que pedo nada, yo estoy en mi etapa fat boy a todo lo que da, así que no te puedo decir nada Tu sabes lo que dices, Big Pum dijo que no estamos gordos bro, es que cogemos un verde, es para rebotar Ah huevo Che, verdos iguales Que quieres maldito? Eh, what's up MC Beto? Que pedo con tu mafia que querías 7 internacionales, 7 mexicanos en la internacional Te das de cuenta carnal que desde que conocí al Tesla y ustedes hermano vi y yo, supe que la mafia podía ganar algún día Y la mafia podía ganar algún día Felicitaciones por su campeonato Es un torreo wey, no sabes Mira, yo le digo algo a el y luego el me dice algo a mi y ahí estamos como entre chistes, como primo, osea como que entre chistes, como que no Pero a alguien le cala y luego de repente estamos así como, que 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 hubo Pinches fans tienen que saber que es chiste, es chiste Claro es chiste la verdad Me esta pegando, me esta pegando Mira, exactamente, le va a hablar a la policia, me van a deportar a la chingada Yo TV los amo, nomas ese pinche Tesla, váyase mucho a la ver La mafia, la mafia de yo TV esta cruzando fronteras No te creas, los quiero mucho, los quiero mucho, aquí andamos wey Con que los mexicanos ganes que los mexicanos se tienen que apoyar entre uno Por favor Nada chingón No, estamos bien, estamos bien Aquí tiene que salir el campeón, el campeón que irá a representar a Estados Unidos a la gran final internacional Red Bull Batalla Ahora si quiero que me ayuden todos, vamos desde el 3, 2, 1, Reverse Si wey, nosotros vimos la, bueno no es cierto, yo no vi la batalla con ellos Tu no estabas, yo vi la reaccion Si, 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 pero yo la vi, yo la vi después y dije ah este vato esta bien verga wey Gracias Hiciste un primer minuto muy verga Y pues nada, vamos a hacer como una mini entrevista wey Como te siento por haber ganado wey Me siento la pinche verga No se como sentirme porque estoy medio emocional Claro Pero si me siento confundido y muy feliz al mismo tiempo como que gané Pero no entiendo que paso todavía No estoy cayendo Pues entras como en un estado como de trance y compites Y cuando acabas como de que paso, que hizo mi otra personalidad de algún modo sabes Y pues nada, la verdad muchas felicidades Osea sentimos que el año pasado obviamente podías haber llegado mas lejos Y que te pudo haber dado mas Pero pues este año se dio vuelta la cosa y pues nada, muchas felicidades De verdad creo que tienes un rapeo muy cabrón Osea eso si, y lo acompañas con ingenio sabes Creo que hay veces que haces cosas que hay otros weys que no tienen Y creo que recargan mucho lo de wey yo soy un freestyler que batalla No un wey que batalla haciendo freestyle sabes Porque se puede lograr ver como en detalles muy pequeños como No se como encajas de una frase a otra sabes Como pasas sin hacer una super pausa mala wey O no se o la modulacion todo ese trip y el manejo de la energia sabes De conducción Creo que estas cosas las tienes muy dominadas sabes Si Claro Y pues nada, fue chingon Felicidades Hey yo soy muy fan de YoTV A huevo Y saludo para Tesla, Skipper y Joyker y todos ellos que me escribieron el año pasado y todo Yo estaba flasheando Y veo todos sus directos malditos son muy buenos y me rio mucho A huevo chingon Hey yo Hey yo estamos aqui con el otro Johnny Beltran El Johnny Beltran multiversa existe verdad A la verga Etiquétalo, etiquétalo Super tag, super tag Super tag Super tag Aquí el con el niño polla bro Pinche niño polla en la cara wey El niño polla y los dos Johnny's wey Por eso somos la verga Jeje wey que pedo wey Yo siempre sigo la verga bro Aquí estamos en el restaurante de Floyd Mayweather No quiero que me llame en Anticuado pero me estoy yendo al hotel wey Me estoy yendo al hotel me da vergüenza a mi mismo Pero me estoy yendo al hotel porque ya estoy un pinche cansado Aquí son dos horas menos Entonces a la verga Osea aquí son las 10 Para mi son las 12 Y aquí ya son las 12 Y para mi es que las 2 Pero me voy al hotel de verdad soy muy orgulloso de haber sido parte del jurado Creo que No sé Creo que fue raro como por decir la La vuelta del público Pero osea En el aspecto de que los MCs Los veía que les gritaban y se sacaban de onda Pero Pero todo bien de verdad estuvo muy bueno el evento Shout out para todos los freestylers De Red Bull Estados Unidos Y pues nada Aquí estamos en Los Ángeles Voy camino al hotel Y pues nada Supongo que aquí va a ser para el vlog De verdad Muchas gracias a toda la gente Que me estuvo escribiendo Felicitándome por mi participación como jurado y esas cosas Se agradecen mucho Y pues nada Ayo Ayo estoy en el maldito aeropuerto Y Como soy un genio Como todo me sale bien Me acabo de dar cuenta Que llegué 5 horas antes 5 horas antes Este Y pues nada Voy a estar aquí un buen rato en el aeropuerto Estoy en En Los Ángeles todavía De aquí viajó para Houston creo Y de Houston me voy a A Monterrey Creo que llego Ahorita son las 8 de la mañana Aquí en En Los Ángeles Y llego a las No me acuerdo A las 7 de la tarde A Monterrey más o menos Va a ser un buen tramo Así que voy a estar dejando imágenes Me he equivocado de terminal Así que aquí va de un pendejo Caminando un chingo Ya me cansé la neta Para llegar a Pues a la aerolínea que me toca Correspondientemente O sea aparte que Un pinche temprano Vamos a equivocarnos de terminal compa Así somos los mexicanos Pendejos así somos Ey yo mafakas Me acabo de despertar Apenas anoche llegué Al repa Pero estaba muy cansado Quería grabar una despedida Pero dije no Mejor la grabo mañana Porque me estoy muriendo Y ahorita me acabo de despertar Pero La cosa no termina Estoy a punto de irme Al estudio Con Dani Borasco Y de ahí voy a ver Si consigo La ropa que voy a usar En el siguiente video Que vamos a grabar Ya tenemos un video A punto de salir Y pues nada A grabar el que sigue Y el que sigue Y el que sigue De verdad tenemos mucha música En puerta Ya saben Suscribanse a mi canal Pero nada Fuera de todo eso Quiero agradecer a la gente Como de De Red Bull De verdad el trato Que nos dieron En Estados Unidos Estuvo muy cool O sea nos dieron cosas Muy chidas Este Los participantes Se portaron muy bien Eh Los jurados también Y pues nada Espero que les haya gustado Todo el desmadre Que pasó en Estados Unidos Y pues aquí andamos Eyo